Pante la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios Enhorabuena, saludamos a todos nuestros seguidores de este canal en este Jueves de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Este día es la consagración del mismo Jesús Maestro a Dios Padre como ofrenda invaluable, inexpresable al Señor. Ese Espíritu es lo que debemos ser cada uno de los sacerdotes, cada uno de los servidores del altar, cada uno de los creyentes bautizados. Pero mire como la liturgia nos habla de la figura de este hombre. En el profeta Isaías nos va relatando como tiene éxito un hombre cuando se entrega, cuando se ofrece, cuando desfigura todo su ser externo para donarse y entregarse. Y entonces es un hombre que tolera, que soporta todo que así. Esto se convierte en la oblatividad, en la ofrenda, en la manera de ofrecimiento a Dios de un sacerdote. Y el Salmo corresponde también como continuando un pasito más y en la expresión de cada uno de los feligreses y cada uno de los hombres y mujeres que constituimos la Iglesia. Es decir, aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Y aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Es un hecho cuando leemos la historia como una oportunidad de alumbrar, de compartir, de ver entonces que esta es una maravilla de vida a pesar de las dificultades. Y vamos hacia adelante. El Evangelio, por su parte, expresa, expresa la consagración de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, en estas palabras de Lucas, en este Evangelio, cuando se ofrece en la última cena y dice, tomen, esto es mi cuerpo, y tomando la copa tomen y beban, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Que repetimos en cada Eucaristía como las palabras del mismo Jesús consagrando la primera Eucaristía de la historia. Este espíritu debemos sentirlo no solamente como sacerdotes, sino como creyentes que nos unimos y que por fortuna lo concluimos con un solemnísimo silencio cuando expresamos las palabras consagratorias en cada Eucaristía. Una bendición de Dios para todos ustedes en este día y felicitaciones a todos los sacerdotes que nos siguen. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.